Vamos a escuchar las declaraciones de nuestro querido García Danero, directamente hablando de ese golpe a la libertad, a la democracia, a España, a Pamplona, a Navarra, que están dando los bilduetarras, los amigos de los del tiro a la nuca, junto a los amigos de los de Carta de Puebla, los socialistas. Dice que es una vergüenza y una afrenta para los señores de Pamplona. Escúchalo. Bueno, pues aunque fuera un pacto esperado viendo los pagos ocultos, que siempre dijimos que desde luego Bildu no daba gratis y nada gratis y la prueba está ahí, pues la verdad que es una vergüenza el tener un alcalde de un partido como es Bildu, que sigue sin contra el terrorismo, que se permitió llevar asesinos en sus listas y que desde luego nunca han renunciado a lo que ha sido la acción terrorista de ETA. Y eso para los pamploneses es una vergüenza, es una afrenta y desde luego nosotros trabajaremos para revertir esa situación en el futuro, claro. ¿Era una alcaldía débil? Era una alcaldía que evidentemente no tenía una mayoría absoluta porque si no, no se daría este paso. Pero sobre todo lo que pone manifiesto es que hace mucho tiempo que el Partido Socialista eligió sus socios, pasó todas las líneas rojas y desde luego la línea roja de Bildu es una auténtica barbaridad, es un esperpento porque al final 900 personas casi fueron asesinadas en España y ahora tenemos lo que tenemos. Ustedes hablan de pacto encapuchado, no sé si esperan nuevas cesiones del PSOE a Bildu. Es evidente que esto no se acaba en la alcaldía de Pamplona, al final el objetivo de Bildu lo ha marcado siempre, no ha renunciado, Bildu no ha renunciado, Bildu batasuna, lo que han sido sus objetivos históricos, lo que pasa que ahora tiene... Pues lógicamente lo ha dicho el señor Adenero, esto no acaba en la alcaldía de Pamplona, es el pacto de los encapuchados, como ha dicho el señor Fijo. Exacto, esto es un virus que se extiende y se va a extender por parte del territorio nacional y vamos a ver, ya sabemos dónde empieza, vamos a ver dónde termina.